muy chévere, nos vamos a ir para la fiesta esa, voy a sacar mis mejores prendas para irnos algo bien espectacular, bien chévere voy a sacar de lo mejor que tengo donde está este reloj, el reloj de oro, mira amor que bonito mi amor me voy a poner el reloj de oro donde está las cartier, donde están las pulseras cartier, donde están las cartier, tu las cogiste mi amor, dime la verdad, Jorge dime la verdad, tu cogiste las prendas y yo para que voy a coger unas prendas de mujeres ven acá, si nadie se sabe la clave, el único que te sabe la clave eres tu y yo, solamente mi amor, yo no te voy a coger absolutamente nada mira mi amor, deja de hablarme con esa paciencia y esa elocuencia que me tiene, uy que me pone a mí pero los nervios de punto y me da una rabia busca bien que ahí debe de estar no tengo nada que buscar Jorge, aquí no está mira bien, revisa bien la caja aquí no hay absolutamente nada, aquí no hay nada Jorge, las prendas se las robaron tuvo que ser la empleada, quién más, nada más estamos los tres pero cómo va a ser la empleada si ella no tiene la clave de eso, por favor, cómo va a ser ella ella no puede ser Jorge, ella no puede ser mira para ver de pronto dejaste la caja abierta y haciendo aseo en el clóset, arreglando la ropa, encontró la caja abierta y se la robó la dejarías abierta tú yo para qué, si yo no la dejarías abierta tú para qué pero yo no la he dejado abierta claro, como tú no tienes nada que perder ahí, como no guardas nada, ¿verdad? por eso te estoy diciendo porque todo lo has perdido en el vicio ya no hablemos de ese tema mío, por favor esto hace parte de tu pasado el que es no deja de ser Jorge, por favor, espero que no hayas recaído otra vez en el tema de los juegos no me estés juzgando por ese tema porque yo no lo estoy haciendo bueno, mira bien, mira bien, Jorge, mira bien, analízate, por favor ¡Malle! ¡Entra urgente, Malle! ¿Qué es lo que está pasando aquí? señora Vane, ¿qué le pasa? ¿se escuchan los gritos de la cocina? ¿Cómo no se van a escuchar, Malle? Si se me han perdido las prendas las cartier, las tres pulseras, las de oro blanco, oro rojo y oro amarillo ¡Uy! ¡No, Malle! Eso me costó una millonada, por favor ¿Qué está pasando en esta casa? señora Vane, yo no he sido, ni siquiera yo entro allá porque eso está en la caja fuerte, yo no tengo ni la clave, la tiene su esposo y usted señora Vane, yo tengo muchas necesidades, sí, porque estoy construyendo mi casa pero prefiero pedir antes de robar, porque mi familia no ha acostumbrado a robarle a nadie yo soy una mujer muy honrada y tengo un niño que criar y le pido mucha necesidad la única desconfianza que tengo yo, señora Vane, ¿por qué no pone una cámara? porque el señor Jorge está otra vez en los juegos, otra vez Malle, no te permito que calumnie a mi marido te pido por favor que lo respetes así como me respetas a mí, él merece respeto tienes que respetar a la persona con la que yo estoy compartiendo, por favor Malle, yo no creo que él haya recaído en el tema del juego y ¿sabes por qué? porque él cuando jugaba él no pagaba riendo, no pagaba agua, no pagaba luz no pagaba absolutamente nada, el colegio de los niños, nada aquí no había para nada, padecíamos y aquí ahora mismo estamos en la abundancia o sea, él paga todas sus cosas puntuales señora Vane, yo no le quería decir nada pero mira lo que conté en el pantalón del señor Jorge una ficha de casino yo les recomiendo, yo pongo una cámara no me cabe en la cabeza que Jorge sea capaz de eso no, ese es el casino ese que está allá en boca grande no puede ser que Jorge haya recaído otra vez en lo mismo ay no voy a entrar otra vez en la desconfianza, por favor será colocar una cámara y mirar es triste llegar a este extremo está durmiendo uno con el enemigo uno grabando ya quedó perfecto que busca que es lo que busca tiene una cara de desesperado que no puede con él no puede ser parece que escondiera algo ¿qué es eso? ay, está en la caja fuerte ¿qué está haciendo? ay, él es el ladrón ay Dios mío, cómo me puede pasar esto a mí yo creía que tenía el marimonio perfecto que este tipo ya se le había quitado todos esos vicios que tenía de su papá es un vicioso no puede ser no puede ser cómo me puede defraudar de esta manera robarme a mí mismo una persona que me roba es capaz de todo es capaz de todo yo no puedo seguir con una persona así de verdad que no puedo no podemos no podemos no, 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 se acabó se acabó esto es lo último qué debo hacer qué solución debo tomar Dios mío, no sé qué hacer esto, tengo un dolor en el corazón de la tristeza me invade el dolor cómo este tipo puede caer otra vez en ese juego pero ese vicio lo lleva en la sangre por su papá esa fue la herencia que el papá le dejó que el papá le dejó